La sección de Skone, donde Skone nos habla de música y de otras mierdas que estén bien El sello Skone Bueno, pues ya le tenemos aquí, Skone, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta otra vez a casa Muy bien, muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues muy bien, hombre, después de ver esta intro que parece un capítulo de los Brady, bro, con la música Y eso que es super serie de los 80, que falto yo en un tractor Con mi perro Tommy, me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, casi, casi, ¿no? Porque estás ahí en un lugar que parece también un poco de los 80 Claro, cuando a lo mejor limpiábamos en casa, que tu madre ponía las sábanas encima de todos los pueblos, ¿sabes? Sí, 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 no, no, es que es un sofá que se compró mi madre nuevo Entonces, claro, imagínate, le ha puesto una protección que un poco más le pone antibalas al sofá Pero yo eso no lo he entendido nunca Mi madre también lo hace y no lo entiendo, digo, entonces, ¿cómo vas a disfrutar? Pues la forma del sofá, el color, todo, el que pega ahí con los muebles y tal Si es que le pones una sábana blanca encima, yo no entiendo nada Claro, mi padre también le pone sábana encima al sofá Pero es porque mi padre se suele dormir fumando cigarros Entonces, claro, si no le pone una sábana, si no le pone una sábana Y mi madre luego ve que el sofá parece que se lo haya comprado a un adiestrador de tigres Y se enfada un poquillo, ¿sabes? Le pilla algún rebotillo a la señora Con razón, ¿eh? Mamá, te quiero Papá también Pobre No hay que fumar en la cama, que es muy peligroso Oye No hay que fumar Hablando de cosas peligrosas ¿Qué hay más peligroso que internet, verdad? Y vosotros lo sabéis Que estáis llenísimos en el mundo cibernético Hace poquito Bueno, no Perdón, ¿qué más peligroso que ser famoso en internet? Son peor ¿Verdad? Lo sabéis Esta movida de mearse fuera de tiesto A cada paso que das Hace poquito Es terrible Hace poco se hizo muy viral Un vídeo que salió Omar Monte en el estudio, ¿vale? Cantando sin autotune A mí esto ya me llama la atención Porque es como claro que canta sin autotune Omar Monte no es Stephen Hawking Y tiene una movida en la garganta A él canta con autotune Cuando va por la calle andando ¡Claro! Hostia, me acabo de imaginar A Stephen Hawking cantando la de La de Motorola Y yo veo como De la pantallita Funadísimo Funadísimo Bueno Si queréis Vemos el vídeo Que quiero comentar Claro En la primera toma parece como un anuncio de Strepsils ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás fino hoy Esto se ha hecho muy viral La gente se ha metido muchísimo con Omar Monte Y ya los típicos, ¿no? Oh, mira los artistas Antes Vivaldi Ahora Omar Monte Ya bueno Mira, me puedes comer los huevos La cosa es así Vamos a ver Desde el respeto Desde el respeto, ¿eh? Me puedes comer los huevos Desde el respeto Un respeto huevil Cómeme los huevos, sí Pero respetando Es como comerte Me los puedes comer Pero con respeto Que es como con cubiertos Con monóculos Me puedes comer los huevos Con monóculos Y con óperas De fondo, claro Con Vivaldi Con Vivaldi De hecho, con Vivaldi Claro La movida es Que cuando Hay dos maneras de usar autotune ¿Vale? Y esto no lo quiero contar yo como experto Como si yo fuera aquí Lil Pepe ¿Sabes? Pero, joder He grabado un poco como va la película Hay dos maneras de grabar con autotune Una es que tú grabas Sin el filtro puesto, ¿vale? Y después En la postproducción del tema Te lo van metiendo Y van arreglando y tal Y después La segunda manera Que lo suele hacer la gente Que saca más temas con autotune Como su sello de identidad, digamos Es grabar directamente Con el filtro autotune Entonces, mientras el de fuera Está escuchando A una gallina pariendo Como hemos escuchado ahora mismo Realmente Tú sí que estás escuchando bien Y si vas entrando en los tonos Entonces En verdad es Entre comillas Necesario Para entrar en ese mood Digamos Musical ¿Sabes lo que te digo? En esa identidad Me acabes cantando Es que de hecho Hay O sea Si tú cantas bien Con el autotune puesto Tiene menos O sea El efecto es mucho menor Que si Claro Te vas un poco de las notas Si elevas mucho la voz Entonces Claro A veces es necesario Realmente Claro Liarla un poco Total Entonces, bueno Esto ha sido como anecdótico Para echar un pequeño capote Al señor Omar Monte Y ahora sí os traigo la sección De verdad Sabéis que yo se los traigo Cosas que Pues que no merecen la pena Pero para eso estoy aquí Para traer cosas que no merecen la pena Como siempre Claro ¿Qué vamos a hacer? La movida es la siguiente He buscado Cuatro momentos De cantantes famosos Muy ridículos En el escenario Entonces Yo os voy a poner el vídeo Y antes de que ocurra El momento vergonzoso En cuestión Os voy a dar tres opciones A ver si acertáis ¿Os parece bien? Vale Vale Me parece Tres opciones De lo que va a pasar después Entiendo Bueno Vamos a empezar Con uno de los miembros Más famosos De la familia Wesley Que es It's Sheeran Así que Por favor Vamos a ver qué pasa Ponemos el vídeo Uy Ojo Se viene Vale Uf Vale Vamos a ver Termina mal Spoiler Está complicado La opción La opción es El campeón Ojo El campeón del mundo De Call of Duty Le hace un headshot A 900 metros O sea La opción A La opción B Es Alguien le lanza Una botella ¿Vale? Vale Y la opción C es Se le caen Los pantalones Esos de Coyote Dax Se le caen En mitad del escenario ¿Vale? Ahí está Uf Yo creo que la de los pantalones Es la más Pausible ¿No? O sea Yo la de la botella Estará en su casa Con su PC Y tal Si no No sería campeón Sería subcampeón Estará 24-7 Así que no creo Que esté en el concierto Pero yo botellazos He visto Yo me quedo con Yo me quedo con la botella Yo me quedo botella Yo los pantalones Yo me quedo con los pantalones A ver qué pasa Vale Cristina botella Bruno no Cristina pantalones Bruno botella ¿Ok? Botella Vale Pues vamos a verlo ¿Pero qué cojones ha hecho? Mano Porque él ha disparado El campeón de Call of Duty Desde 900 No, esa es de cuya ¿No? Me parecía muy gracioso Presentar así la caída Porque no es una caída normal Pero Ed Sheeran Pero Ed Sheeran Hacía parkour de pequeño Porque es la caída más acrobática Que he visto nunca Hermano Yo me caigo Y parezco Claro tío Pero se cae muy bien Ese señor sabe caerse Lo hace muy bien Es como un especialista De Spiderman Vamos al siguiente vídeo El siguiente vídeo Es la opción que doy ¿Vale? Esta era Esta era realmente la broma Vamos allá Tenía truco Tenía truco ¿Qué ocurre aquí? De repente Farruko Desaparece Nadie sabe que está pasando Desaparece Harry Potter ¿Vale? Sale ardiendo Farruko Ahí hay un combustible Se prende O Se le cae el pelón Peluking ¿Cómo? Hostia puta Cualquiera me encanta La verdad O sea Es que puede pasar Cualquiera de las tres Es un cumpleaños Yo me quedo con la peluca Yo que sale ardiendo Que es la que más me molaría Que de golpe Se está tan caliente Farruko Que se le prende El pantalón en llamas Combustión espontánea De fútbol reggaetón Claro, claro, claro De perreo Vamos a verlo No 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 Ese video lo editaron Porque Ese video lo editaron ¿No? ¿Viste? Que hijo Que hijo En el puto Lo editaron Dijo Que madre Que ponga vergüenza Con menos pelo Que un delfín El mismo se ríe también De la situación Lo cual es Bueno Importante Reis El mismo Es como ¿Tú te acuerdas De la época ¿Os acordáis De la época De llevar la gorra Con plan canic Como la antena Del plus? Pues él lo ha hecho Con el pelo Pero bueno ¿Qué haces todavía ahí? Clic abajo en el enlace Y ves el programa Mantero de lluvir Hay que ver